Bienvenidos, tengan ustedes muy pero muy buenas noches. Hoy tenemos un clima más que agradable y cabe destacar que no hay ni una sola nube. Igual que ustedes allí en sus casas. Acá en el estadio hay una expectativa enorme por ver a estos dos grandes equipos en el campo de juego. Así que esperemos que hoy sea una gran fiesta del fútbol. Ojalá los protagonistas estén a la altura de este marco extraordinario. Un lugar realmente espectacular. Ojalá en este campo cautiva a cualquier jugador. Gol, 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 gol. ¡Gol! ¡Golazo! El alquiler estaba demasiado tapado por los defensores. Cuando quiso reaccionar ya tenía la borde de cinco. Esto es lo que yo llamo un buen arranque, señores. De esta manera van a quitarse algo de presión. Ahora vamos a ver si logran cuidar su propio arco. Melotazo largo a dividir. Mete el cuerpo, traba y se queda con la pelota. Traba, presiona y recupera el varón. Marcelo. Por si alguno recién se suma, recordamos que en el arranque más del partido tuvimos la primera emoción de la jornada. Uno a cero el marcador. Corta justo y despeja. Busca un compañero. Va rechazando con ese pelotazo. Palón largo por aire. Allí avanza con todo. Fue bueno el intento, pero la defensa estuvo mejor. No tenía nadie alrededor. Hizo exactamente lo que le pedía la jugada. Torres. Pelotazo hacia adelante. Martínez. Martínez. Ataca por la banda derecha. A ver si se mete alguien por el medio. Le mandan hacia el centro. Martínez. Amigas y amigos, nos vamos al descanso. Vivimos unos 45 minutos de fútbol, más que interesantes. A pesar de la apertura del marcador, da la sensación de que el partido aún está para cualquiera. Es obvio que la ventaja que llevan hay que atribuirse principalmente a los delanteros. Pero también hay que felicitar al medio campo y a la defensa. Todo el equipo en general ha estado muy bien. El marcador está uno a cero. ¿Quién sabe qué pasará en los segundos 45 minutos? Y para los rezagados, no se preocupen. Esto recién se realuda. No se perdieron nada. La diferencia por ahora es de solo un gol. Martínez. Sigue avanzando a pesar de la marca. Centro al corazón del área. Siguen atacando con profundidad. Pone bien el cuerpo, limpio, sin falta y gana la posesión. Martínez. La tira hacia delante. Uy, 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 uy. Si pasaba. Menos mal que el defensor le tiró el cuerpo encima. Porque si no. La tira larga evitando el medio campo. Marrientos. Marrientos. Marcelo. Muy bien jugada esa pelota. Martínez en día. Brillante resolución. Magnífico. Marrientos. Atención con el disparo. Ahí va. Ahí va el balón. Al ver que el equipo rival no te lastima, a veces te tientas en arriesgar con una de más. Pero en este tramo del partido, hay que cuidar la pelota. Se la saca de encima. Medellín no baja los brazos y sigue buscando hasta el final. El resultado no está sellado ni mucho menos. Tienen que seguir atacando con intensidad en estos últimos minutos. Allí está el silbato final. Se ha terminado el partido.